¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Valorant y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita que la verdad estuvo super buenarda pero lamentablemente este tipo de juegos, digamos que la verdad es de que las partidas a veces son demasiado largas, la verdad, si yo me quejaba de las partidas de Rainbow Six que eran demasiado largas pues bueno, lo que es este juego y el CSGO le dicen quítate que ahí te voy compa, pero bueno, en fin chicos, espero que les guste lo que es la partidita ya que pues bueno, yo inocentemente palomita creyendo que aquí no había gente tóxica, que aquí la gente era muy buena porque pues bueno, en el último video que subí de Valorant, la verdad es de que había un compi que la verdad te enseñaba literal, o sea, te enseñaba que hacer, por donde ir y por donde pasear y todo ese rollo, pero el día de hoy señores, la verdad es de que fue todo lo contrario de todas maneras, el gameplay chicos, pues bueno, obviamente el gameplay es sin comentarios y de una vez me gustaría comentarles que hay partes donde se va a mutear el audio, obviamente del videojuego, para que no vayan a creer que es su celular así es de que se va a mutear algunas partes del videojuego, porque, o bueno, del gameplay porque pues bueno, no sé a qué pasó, que ya no me dividió lo que fueron las pistas, como que se desconfiguró el NVIDIA pero bueno, en fin, la cuestión es de que como no me dividió las pistas, pues había mucho ruido de fondo y todo ese rollo entonces pues bueno, ya se darán cuenta que de repente ahí como que medio hablo pero literal todo el gameplay es sin comentario, así es de que espero que les guste chicos espero que los disfruten, sin mi aguardientosa voz y pues bueno, ahora sí que espero que lo puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno señores, cuídense mucho, pasenla chido yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima Let's go team ¡Aquí más! ¡Hay alguien en A! ¡Hay alguien en A! ¡Uno menos! ¡Recargando! ¡Vení por la zona! ¡Furro rata ha ido! Spike soltada en A ¡Saltada en A! ¡Se acabó! ¡La Spike es mía! ¡Ah! Spike colocada ¡Rebelando la zona! ¡Fuera un enemigo! ¡Ahí están! ¡Pum! Cuidado En marcha 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 Canalizando en torre Si tu tampoco estas a man En marcha Estupido Deja estar mamando el palo Oh, puto estúpido turista de mierda. Analizando entorno. Ahí están. Ahí están. Recargando. 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 Solo queda un jugador. Spike soltada en B. Y con un enemigo. Tengo la Spike. Spike caída. Aquí están. Tengo la Spike. Seguro. Recargando. Bloqueando misión. Aparece la vista. Ojo ahora. ¡Cortemos la Spike! Que traen un enemigo. Ahí plantada. Seguro. Recargando. Arma ahí. Seguro. Nadie. Spike soltada. Dando entorno. La Spike es mía. Mirad y aprendé. Señuelo. No. ¡En la escuela flotante! Calma. Solo queda un jugador. ¡Soy el cazador! ¿Tú qué hacéis? ¿Ve? ¡Ahí están! ¡Salgamos de caza! ¡Ahí están! ¡Si ya entré, entre pendejos! ¡No entran los wey! ¡Venga, al lío! ¡Ahí va! ¡Enemigo a la vista en A! ¡Dardo, vamos! ¡Clarado! ¡Cuidado! ¡Vamos por la zona de aparición atacante! ¡Negando! ¡Lájalo a ti, verás! ¡Ahí! ¡Vamos a hacer mi jugo! ¡Pendejo! ¡Solo cura un jugador! ¡Spike soltada en A! ¡Ahí están! ¡Bloqueando visión! ¡Signuelo! ¡Bloqueando visión! ¡Oh no muerto! ¡Denego a la lista en B! ¡Splike colocada! ¡Queda un enemigo! ¡Mas palas! ¡Enemigo a la lista en B! ¡No la siento! ¡Están revelando zona! ¡Aquí están! ¡Apartad la vista! ¡Venando! ¡Bien ganamos! ¡Espike caiga! ¡Bitardo va! ¡Yo me encargo! ¡Splike soltada en A! ¡Ya estoy aquí! Hay alguien en mi fin Sé exactamente dónde estás Ojo ahora Solo queda un jugador Sin piedad ¡Arriba! Y como he suelto esa madre Y como he suelto esa madre ¡Ahí están! Spike soltado en mi ¡Largo! ¡Salgamos de caza! Enemigo abatido Queda un enemigo ¿Intentas escapar de mí? ¡Venga! ¡Arriba! ¡Ahí bueno! Vuela alto Enemigo ¡Oye! ¡Soy cableada! ¡Ahí no! Enemigo caído ¡Bienvenidos al infierno! ¡Viva un enemigo! Revelando zona Enemigo a la vista en B ¡Recargando! Aplausando entorno Enemigo a la vista en mid ¡Dardo va! ¡Recargando! ¡Hay alguien en la! Enemigo asesinado Mi definitiva no está lista Spike soltada en A Eliminado ¡Me da que no! ¡No acabaréis con mis aliados! No te levantes Queda un enemigo Trimstone muerto Se vuelve Está arriba de ti Hasta aquí ¡Ajá! 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 Queda un enemigo Queda un enemigo ¡Señuelo! ¡Ahí! ¡Hay alguien en A! ¡Soy cercaído! ¡Aquí! ¡Algo por aquí! Mi definitiva no está lista. ¡Hora de un atajo! ¡Queda un enemigo! ¡Spike soltada en A! ¡Quedan 30 segundos! ¡Portal cerrado! ¡Suerte no es con su! ¡Varios enemigos en B! ¡Enemigo a la vista en B! ¡Spike soltada en B! ¡Tres! ¡Hora de un atajo! ¡Mi definitiva no está lista! ¡Señuelo! ¡Señuelo! ¡Portal cerrado! ¡Enemigo a la vista en B! ¡Ahí! ¡Quedan 30 segundos! ¡Hora de saltar! ¡Queda un enemigo! ¡Evaluemos! ¡Liquidados! Seis bueno ¡Ayuda! ¡Mirad y aprended! ¡Bajo tierra! ¡Aquí! ¡Ah, imposible, güey! ¡Ahí! ¡Recarga! ¡La Spike está aquí! ¡Solta la ena! ¡Y aferidos al infierno! ¡El agón no me dijo! ¡Spike a la vista ena! ¡Expandiendo toxinas! ¡Quedan 30 segundos! ¡Solo queda un jugador! ¡Dispersando toxinas! ¡Bajo de los enemigos! ¡Quedan 10 segundos! ¡Bajos enemigos! ¡Venga, al lío! ¡Fuera descansión! Queda un enemigo. Spike soltada en mid. Se llueve. Se llueve. I mean, aquí se llueve. Aquí se llueve. Aquí se llueve. ¡Vamos! ... 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 I think they're coming. So... Yes sir! ... Coming Enemigo a la vista en B Un enemigo Arriba Dale bro Cogetelo Let's go, let's go bro Bien hecho, bien hecho Bien hecho bro Yo estoy orgulloso de ese tiro Increible They're caught Spike soltad en la zona de aparición atacante Hay alguien en up Enemigo por la zona de aparición atacante Spike plantada Queda un enemigo Solo queda un jugador Ahí Sé exactamente dónde estás No acabaréis con mis aliados Solo queda un jugador Spike colocada Márchate Márchate Aquí Aquí Basta de secretos Márchate un atajo Márchate un atajo Bienvenidos al infierno Bienvenidos al infierno Spike a la vista en la zona de aparición atacante Quedan 30 segundos Queda un enemigo Revelando zona Quedan 10 segundos Y hola Y hola Muchísimas gracias por haber visto el video Crack Espero hayas dejado ese like todo rico lino Que ya saben que se agradece un montonazo Y los dejo con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Let's go team